Flash. Ya son las dos de la tarde con veintiún minutos nos visitan aquí en la mesa de trabajo de noticias en Flash Lisset Miranda Rodríguez que es jefa de difusión del quehacer artesanal del IFAT así como Gonzalo Rodríguez Jerónimo es artesano reconocido él ya hemos platicado con ambos en ocasiones anteriores primero que nada les saludo ¿Cómo están? Gracias Hugo buenas tardes. Buenas tardes. Estarán ahí un par de temas digo yo que un par de temas ¿Verdad? A lo mejor son más este para platicar con ustedes lo primero es el tianguis artesanal el segundo tianguis artesanal de Tapozingo que además va a ser navideño ya ad hoc a la época del año que estamos viviendo así que sin más preámbulo Gonzalo cuéntanos primero ¿Qué tal? Muy agradecido con el espacio que nos brindan siempre a las y los artesanos de todo el estado de Tabasco y por supuesto a los artesanos de Tapozingo que en esta ocasión pues venimos a darle difusión a lo que es el segundo tianguis artesanal navideño y es el segundo el primero fue en el dos mil dieciocho nos fue muy bien fue un reto es un reto de hecho porque para los artesanos de la rama de fibra vegetal esta diciembre no es una muy buena temporada ¿No? Porque no se elaboran productos no se elaboran tantos productos porque lo que no sale ahorita en estas fechas pues se queda todo el año entonces ahorita nos estamos arriesgando a la elaboración de productos de temporada para ofertarlos en este segundo tianguis artesanal navideño productos de temporada como que a ver cuéntanos estamos pues estaríamos diciendo este canastas navideñas ¿No? Esferas algunas guías coronas tapetes pies de árbol híjole por mencionar algunos ¿No? Y este pues una serie de productos que por ahí los artesanos se meten a a echarle coco ¿No? Digamos así. Una cosa es verdad. Sí. Aparte del coco como como dices tú de echarle mucho coco. Sí. Claro. Le echan mucho color. Por supuesto. Porque eso va a ser atractivo el. Claro, claro. Nosotros venimos haciendo la invitación para que la gente nos acompañe y consuma local y y decore estas fiestas con un detalle artesanal ¿No? O sea es un detalle artesanal que bien ayuda al sector al sector y así también está la economía local. Eso es muy importante y sobre todo pues las piezas que presentamos tienen mucho color porque eso llama mucho la atención de del público tabasqueño sobre todo. Ahora ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser el el tianguis? ¿Cuál es la sede? Obviamente es allá, pero ¿Dónde? Por supuesto, el tianguis se realiza en la comunidad de Tapotzingo, en la plaza central, vamos a estar desde las diez de la mañana y hasta las ocho de la noche, el sábado treinta de noviembre y domingo primero de diciembre. Agarran este fin de semana. Por supuesto, un excelente fin de semana y donde invitamos a toda la gente de la ciudad de Villahermosa, de Jalpa, como al Calco, paraíso, bueno, de todo el estado y si nos escuchan de otros estados también, pues que se que vengan a Tabasco y que visiten Tapotzingo, Nacajaja. Yo iba a preguntar por esa bolsa. Pero es conmigo. Esa es tuya, ¿Verdad? Esa es con Liceo. Yo pensé que era artesanía, pues. Ya hasta le habían echado el ojo allá. Sí, claro, por supuesto, pronto van a estar en nuestros puntos de venta. Son prototipos que se están trabajando. En el IFAD hay un área que se llama Diseño y Capacitación, que pertenece a la Dirección de Desarrollo Comunitario y Producción Artesanal. Entonces, ahí los diseñadores están trabajando con artesanos. Aquí te traje, pues, una muestra de algunos prototipos que vamos a lanzar próximamente en las tiendas. Son diseños nuevos. Aquí te traigo una tabla y un cuchillo de madera. El cuchillo tiene hueso, incrustación de hueso, eso lo realizó un artesano. Jálalo para allá los analitos, Gonzalo, para que lo vean. Que se llama José del Carmen, del municipio de Jalapa. Te traje unas cucharas de madera de pimienta, que son muy tradicionales. Te traje de Bernet Macuspana, de Don Isabel, una taza y un plato. Este es como una vajilla. Esto me gusta por mi café. Sí. La vamos a tener en tienda, la puedes ir a comprar, Hugo. Se aguanta. Sí, claro, lo caliente. Roto bien caliente el café. Ajá. ¿Sí lo aguanta? Sí, y entonces, lo, la, lo ideal es que aquí pongas tu pedacito de rosca. Ya. Y te acompaña. Para eso es, 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 es un juego de seis tazas con su plato. Y aquí te traje una bolsa de piel de ternera con piel de robalo. Esta la elaboró el artesano Ricardo Holán de Frontera. Y así como esto, varios productos están trabajando como mancuernillas de hueso con incrustación de coco, un sinfín de cosas que se quieren innovar en la cuestión artesanal. Esa es una parte de, de diseño. ¿De qué me dijiste que era? Madera de pimienta. Madera de pimienta. Oye, y y este cuchillo aguántalos. Corta, ya lo, ya lo usamos, ya comimos queso, sí. Claro, no te vas a poner a cortar algo ya, este. No. No, no. No, no. Y te va a quedar en la mano. No vas a hacer jardinería con él. Exacto. Eso sí, no, pero el queso, claro que sí. Y también tenemos el tenedor, que también es de hueso, con unos palillitos de hueso, se está elaborando el set para que haya en tienda y ustedes con mucho gusto, ya, acuérdense, tenemos tres puntos de venta. Eso te iba a y uno más en en Papagayo, en el Museo Interactivo Papaga, acabamos de abrir uno. Tenemos uno en el interior del Parque Museo La Venta, uno en Galería Tabasco y uno más en el aeropuerto y próximamente el seis de diciembre vamos a estar aperturando en San Cristóbal de las Casas. En la tienda va a ser en el Centro Histórico, en la calle Francisco León, Barrio Santa Lucía. Ahí vamos a estar haciendo un Facebook Live para que nos sigan en nuestras redes sociales. La inauguración va a ser el próximo seis de diciembre. Van a ir a pasear, bueno, a trabajar y a aprovechar. Y bueno, quería también pues aprovechar el espacio para platicarte en el del encuentro artesanal de la zona sur. Están viajando a Veracruz en este momento artesanos tabasqueños para exponer y vender artículos de fibra, de hueso. El día de mañana también vamos a tener una charla con el artesano Oscar Garrido, la jícara en mi vida, el trabaja quícara, y va a estar a las seis de la tarde en la tienda artesano que está ubicada en Galerías Tabasco. A las seis de la tarde. Es que esa es una muy buena idea que le den vida a través de la experiencia de los que a esto se dedican. Así es, entonces vamos a tener después de la charla una degustación de salsas con queso, de salsas paquita, eso va a ser a las seis y media en la misma tienda. Queremos acompañar esto, ¿no? La charla con una degustación pues para que la gente se quede y esté, aparte de conociendo la experiencia de los artesanos, conociendo lo que vendemos en la en la tienda que es cien por ciento artesanal. Vamos a tener pues el segundo tianguis artesanal de navideño en Tapotzingo, el día treinta de noviembre y el día primero que son sábado y domingo, y la próxima semana también vamos a estar presentando el libro Las Comunidades de Tabasco y su riqueza artesanal. En este libro hicimos entrevistas a grandes artesanos como el que aquí tenemos presente, y entre el señor Baltazar, Lindberg, artesanos que te hemos traído, porque vale la pena conocer su experiencia, y está platicada de ellos. Claro. Ellos van, ellos, ellos son los que nos cuentan su historia, su niñez, su comunidad, cómo era antes, y cómo es ahora. Van a estar cordialmente invitados, yo creo que también va a ser posiblemente el próximo viernes también, para que sean esos eventos. Les viene un fin de año, cargadito de trabajo, pero pues yo entiendo que esto es también lo que a ustedes les gusta, ¿verdad? Lo que les apasiona, así que seguramente lo van a disfrutar. Sí, también vamos a estar presentes en los cruceros de paraíso, llegan el martes otros, y entonces ahí va a estar un punto de venta de artesanías de Tabasco, y vamos a estar, tenemos catálogo navideño, con canastas, con abanicos, cajas, con lo que usted quiera decorar su su canasta, usted puede hacer, este, escoger, ¿no? Yo quiero dulces, yo quiero chocolate. Ahora que me vas a regalar canastas, ahí compras una. Así es, en nuestras redes sociales las puedes consultar. Ya la llenas de lo que tú quieras. Pero ahí está ya resuelto tu problema. Facebook, Instagram, y en Twitter nos pueden seguir, y ahí con mucho gusto, los teléfonos del del IFAD son 9933-142176 y 9933-142177. Bueno, pues mucha información, como ya escuchó, Ced, y muchos eventos que tienen en puerta desde el IFAD, y yo les agradezco que vengan al programa como siempre, que nos traigan aquí lo que hacen, el fruto de su trabajo, y pues ánimo a seguir adelante, ¿no? A seguir adelante y que tengan una. A lo mejor nos vemos todavía en este año. No, claro, no, sí, yo voy a estar viniendo, usted sabe que voy a seguir picando piedra para que los artesanos puedan seguir viniendo a exponer y platicar de su trabajo. Y si no nos vemos, ya el año que viene. Una feliz Navidad artesanal. Ándale, todavía falta mucho, digo yo. Son las dos treinta, les agradezco mucho, Lisset Miranda, gracias, Gonzalo Rodríguez, Jerónimo, gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa, seguimos con ustedes.